Seguimos en YouNoTePierdasNada, cuando tu curro era abrazos gratis y llevas un año y medio en paro de Vodafone Yume de Europa FM. Y es el momento de recibir a dos personas que son la envidia de la mayoría de los chavales de cuarto de la ESO. Porque claro, tú que estás en Albacete, en el IES García Lorca y ellas estudiando en las encinas. Son la élite pura y dura. Claudia Salas y Georgina Morós. Bueno, ya se supone que élite ya a vacaciones, ¿no? Aunque se rumorea por ahí fuerte que hay una quinta ya, ¿no? Por ahí. Sí. De hecho, estamos grabando la quinta. Se está grabando la quinta ya, ¿eh? O sea, que vosotras vacaciones, solo la ficción, ¿no? Sí, exacto. Un poquito. Pero bueno, bien. Sí, bien. Cerro de agosto en verano, ¿no? Aquí, riquísimo. Madrid-agosto. De vacaciones. Oye, apetente. Está súper guay. De verdad, es muy guay. Madrid en agosto se está súper bien. Sí. La verdad que quieres ir a la playa, ¿no? Si la gente se va para dejárselo. A otros, por generosidad. Claro. En realidad. Porque esto es un destino soñado. Bueno, pero vamos a hablar de momento con la cuarta temporada de Elite, que este fin de semana pasado se estrenó. Como siempre, como todas, lo ha petado muchísimo y tenemos el tráiler. Vamos allá. ¿Qué pasó cuando llegaron? Que lo pudrieron todo. Bienvenidos a esta nueva etapa en Las Encinas. Encantada. Es hijo de realeza franco-española. Que te vayas poniendo el casco, la ni chacha, porque la hostia que te vas a pegar va a ser finita, tía. ¿Y con qué fantasias tú? ¿Que por qué sonríes? Ahí se ven unas cuantas cositas que os afectan directamente. Bueno, el director ha dicho que si por él fuera, alagaría hasta diez temporadas, Elite. ¿Os gustaría seguir repitiendo curso ahí forever? A mí me parecería ya feo. Estar todo el rato repitiendo me parecía un poco falta de respeto. Ya, esa era la clave, tenía razón. Hacia las instituciones. Entonces, yo creo que ya me debería de graduar, pero no, pero sí, o sea, yo creo que es un universo que es infinito. Si entiendes como que en sí Las Encinas es un universo, pueden entrar y salir, ¿no? Y es un poco, esa es la dinámica que yo creo que quieren generar y a mí me parece buena idea, pero hay que dejarla. Pero nosotros, nosotros, ¿no? Ya es como repetir tantas veces como que ya cansa, ¿no? Creo que sería un poco aburrido. Ya, sí, demasiado. Contadme un poco, bueno, para la gente que todavía no haya visto esa cuarta temporada que se acabáis de estrenar, ¿cuáles son vuestros personajes y un poco qué aportan a esta nueva temporada? Pues mi personaje, Cayetana, la verdad es que ha cambiado bastante. Creo que ha hecho un arco bastante guay respecto a las otras temporadas. En las otras estaba un poco más como intentando encontrarse y en esta ya se está como aceptando más. Y bueno, se enrolla con un príncipe. Vamos a contar este. Lo típico. Limpia. Mi personaje era la hija de la limpiadora. Y entonces ahora tú has cogido ese trabajo. Sí. Y de repente, en momento de Disney y Pixar, aparece un príncipe que es Paul Grange, además, ¿no? Paul Grange, sí. Y de repente es... Sí. Lo guay también es que Paul ya tiene bastante como rollazo y es un poco rockstar. Entonces le da como un puntillo un poco más macarra al príncipe que se... Igual no sería muy universo élite un príncipe, ¿no? Un príncipe. No, sería un poco extraño. Es más prince. Es más prince que prince. Total. Y entonces, bueno, parece que tienen una cosa muy bonita, pero de repente se ve que él tiene unos trapos escondidos y un poco mal la cosa. Un príncipe, pues es raro. No suele pasar, ¿eh? No hay nada de eso. Próximamente las casas reales son todo franqueza, transparencia, buen rollo. No está bien pensado eso. Eso es verdad, ¿eh? Ficción. Bueno, ¿y tu personaje, Claudia? Cuéntanos. Pues el mío arranca la temporada con un caparazón que no se cree ni ella porque viene de sufrir mucho, tiene una herida muy grande emocionalmente. Tiene la famosa coraza. Correcto. Tengo una coraza. Sí. Ella ya la tiene. Sí. Ella ya la tiene. Se ve ahí un flirt ahí. Claro. ¿El tráiler? Justo. Entonces, de repente, entra en su vida una persona que le da la vuelta a todo y entonces no le queda otra que quitarse la coraza. Bueno, creo que se la ha quitado un bofetón ella. Es como, es una mujer, entonces se enamora y por primera vez vive una relación de amor correspondida y es maravilloso. Ay, monada. Además, es la primera vez que se enrollan dos chicas en élite. ¿Habéis recibido mucho mensaje de por fin me representa, me encuentro ahí? Sí, además, el otro día leí una cosa que me hizo mucha gracia porque ponía como Claudia es la directora, o sea, la directora no, ¿cómo se dice? Es que soy muy analógica yo. Como la frase de ser la presidenta del fandom o algo así, ¿no? Porque es como que yo lo apoyo mucho. Y era como, no, Jolín, es que a mí también me llama. O sea, quiero decir, yo creo que lo pedía también una serie que mete y es tan inclusiva, ¿no? Y tan, por la diversidad, meter una historia de amor entre dos mujeres la cuarta temporada, O sea, vamos, chicos. Ya era hora. Sí, ya. Claro. Y visibilizar eso, ¿sabes? Desde la posición que tenemos, privilegia, porque al final esto tiene un alcance internacional y muchísima repercusión, Jolín me parece que es un buen lugar y un espacio donde poder mostrar una relación entre dos mujeres y no contarla desde el punto de que sea un acontecimiento de repente enamorarte de una mujer, sino que el acontecimiento sea el miedo que te da de venir de una herida emocional grande, volver a sufrir posiblemente por amor, pero bueno, al final es que es eso, o vives o te quedas parada y frenada y no... Entonces eso es lo que más interesante, quizá me parezca, de todo, contarlo desde la naturalidad y lo que es la vida en sí. Claro, es muy guay. Claro, cuando se estrena una cuarta temporada y con todo el hype que surge con una nueva temporada de Elite, ¿en esos días vosotras estáis a saco con las redes sociales o hacéis uff, espérate, lo cierro un par de semanas porque es mucho el impacto, ¿no? Creo que ambas somos de... O sea, tienen una cosa adictiva que aunque no lo quieras es como que te llama porque de repente es como mucha atención de la buena y de la mala porque siempre hay de las dos cosas y lo que tienes que tener claro es que ni todo lo bueno es verdad ni todo lo malo es verdad porque a veces es como que te dejas llevar por todo este feedback que es bastante arrollador. En Twitter, sobre todo. Mira, en Twitter no me meto, ya me dejé de meter porque me parece... ¿Y dónde veis el feedback? ¿En las críticas de...? Pues en Instagram, en las críticas, al final también la gente te lo manda y tal, pero yo en Twitter en la segunda temporada ya hice... Es que adiós, hasta luego, porque es que hay más odio en Twitter que en todas las encinas. Mira que ahí matan gente. Si de repente es que te estás viniendo muy arriba de tu ego como ya demasiado... Te metes, ¿no? Te metes y dices, vale, ok. Te bajan los... Que ponen esto en la mierda. Total, o sea, si quieres como que tu autoestima baje, te metes en Twitter y creo que lo consiguen, pero no, aparte de eso... Yo es que no tengo Twitter ni Facebook, o sea, tengo Instagram más por herramienta de trabajo que... Entonces, sí que es verdad lo que dices, que al final es como la tentación de ver cómo está funcionando, ¿no? Si está siendo bien acogida la temporada, si a la gente le gusta. Lo que pasa es que también el bar, ¿sabes? Como el tiempo yo creo que todavía queda un poco más que respira, un poco más estrenó el viernes, ¿no? Entonces, estamos a... ¿Qué día es hoy? Miércoles. 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 Hoy es miércoles. O sea, ha pasado como cinco días. Gracias, porque todos lo hemos pensado un segundo. Ha sido... Vivimos en otra realidad. Nadie ha saltado rapidísimo. ¿Hacen falta vacaciones? Miércoles. Claramente. ¿Y tú que es tu cumpleaños? Es tu cumpleaños, tenía que saberlo. Hoy sabía el número, que es lo que no suelo saber. El día no era. Normalmente sé si es lunes o martes, pero no sé si es 14 o 15. Claro. Hoy sé que es 23, pero digo, no sé. 23, lo que sea. Pues eso, que al final sí que te da la tentación, pero yo intento no meterme mucho y no dejarme involucrar mucho. Tampoco cuando estoy trabajando pienso en eso, ¿sabes? Entonces, bueno, me fío más un poco de la crítica de la gente que nos quiere, amigos, familiares y gente de la profesión que a lo mejor para su día y te escribe y te dice oye, enhorabuena o tal. Eso vale mucho más al final que está muy bien los seguidores de Instagram y todo, pero no nos olvidemos que al final es más importante otra cosa, ¿no? Tú a tú y... No, y que el trabajo ya está hecho. Tampoco es que se pueda cambiar, ¿no? Es como, ah, críticas, no sé qué. Bueno, está hecho. Entonces tampoco nos vamos a furtivar aquí. Bueno, Claudia, Georgina, vosotras evidentemente tenéis el instituto atrás, pero cuando rodáis una serie así, ¿os acordáis de vuestra época de instituto? ¿Y os viene buen recuerdo o decís, buf, qué pereza, menos mal que me he ido de ahí? Es que yo, particularmente, mi instituto es el antagonista a las encinas. Bueno, está muy bien. Creo que todos los institutos son el antagonista. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque es el instituto quizá con más tasa de mortalidad de él, ¿no? Sí, es verdad que te matriculas y dices, bueno, el año que viene va a haber plazas libres. A ver qué pasa. En Estados Unidos hay alguno que iguala. Yo creo que hay alguno que iguala, pero está ahí, ¿eh? Está ahí, ¿eh? Sí, nos falta eso a nosotros, sacarla… Pero bueno, pero es ficción. Tengo aquí un dato muy loco, que es que, Claudia, tú ibas al instituto con Chuty, el freestyler. Sí, sí, él iba a un curso por encima. De hecho, soy muy fan de él y de todo el mundo de este, de batallas y tal, me gusta mucho. Y él estudiaba un curso por encima y las chicas que iban a su clase eran mis amigas. Ah, qué maravilla. Y claro, esto lo habéis comentado, evidentemente, en plan, tío, que íbamos al mismo instituto. Lo sabemos, pero tampoco te creas… No hablamos mucho, pero bueno, se lo diré. Le diré, oye, ¿te acuerdas de mí que he estado? Me han preguntado por ti, porque sepa que íbamos al mismo instituto. Y tengo por aquí, Georgina, que estás también en una obra de teatro, ¿puede ser? En La Gaviota o Los Hijos de… ¿Tiene algo que ver con la obra de Sehoff? Tiene algo que ver, sí. Es una versión libre de La Gaviota, mira el cartel, qué bonito es. Es hermoso, sí. Y es de Pablo Quijano y estrenamos del 14 al 18 de julio en el Teatro Galileo. Estamos solo cinco días, pero la intención es a ver si nos programan. Y es con estos actorazos, Alejandro Jato y Tabata Cerezo y Sean Fornés, que son unos actorazos que yo estoy aprendiendo mogollón. La verdad es que es lo primero que hago de teatro así como profesional y me apetece mucho. Está siendo… Y después de Élite, que es como muy diferente, que vas a rodar directamente, no hay como tiempo de ensayar, de experimentar, de probar, vas al resultado. Hacer teatro y poder como dejarte libre está siendo súper enriquecedor. Yo, de hecho, tengo una anécdota contigo. Tú no te vas a acordar, pero yo hice un curso de improvisación contigo con 12 años. ¿En serio? ¡Qué maravilla! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué está pasando? Yo soy profesora de improvisación muchos años, pero además tengo una cabeza de mierda y luego nunca me acuerdo. Tú le dabas clase. Yo te he dado clase. Pero espero que no te hayas quedado con nada. Porque te va bien, eso significa que no me hizo ni pudo caso. Bien. No, yo me acuerdo perfectamente, además me acuerdo porque todos eran bastante más mayores y yo era la única rena cuaja y fue tan divertido, o sea, me acuerdo de reírme todo, todo el curso muchísimo. Probablemente de mí, sí. Oye, qué guay, joe, qué bonito. Alunda de maestra. Es una línea en tu currículum, ¿eh? Sí, yo he sido profesora. Bueno, estoy guardando clases. A ver si es tu profe, digo. Ya, eso sí. Me lo voy a apuntar, ¿eh? Hay mucho más valor que muchos cursos que he hecho, eso es verdad. Haz mi curso y acabarás en élite. Así, ¿no? Venderlo como un eslogan. Impro y élite. ¿Y también te mudaste a Los Ángeles con 17 años? Tengo aquí. No, no, no. O sea, me fui a hacer un curso en plan de interpretación un mes, pero ya está. Es que ya va, Los Ángeles, Ana Morgades, ¿sabes? Los sitios. Hay que prepararse, ¿sabes? Claudia, no te he dado clases, joder. Qué pena, ¿eh? Te lo hubieras pasado increíble. Además, tú con lo rápida que eres también. Bueno, estamos a tiempo todavía, ¿eh? Eso es verdad. Eso es verdad. Si quieres, podemos votar aquí. Bueno, le hemos dado clases aquí a Roy de interpretación, por ejemplo. Bueno, él no las necesita, pero hemos hecho un refuerzo. Clase a los dos. Oye, si no pudierais ser vuestros personajes en élite, ¿por qué nos decantaríais? Guau. ¿Hay algún personaje que de vez en cuando en alguna secuencia digas, joder, eso me molaría hacerla a mí? O a lo mejor alguna escena que queráis para la quinta temporada, en plan, tío, yo quiero un tiroteo, ¿sabes? O yo quiero una persecución con extrusiones. Un tiroteo, ¿no? O yo quiero una orgía, ¿sabes? Quiero probar, yo qué sé. ¿Qué personaje de élite nos gustaría ser? ¿Personaje o escena? Ah, ok. A mí me encantaría, mira, ahora lo que dices de no sé qué personaje, ahora lo tengo que pensar, pero así como una escena que además lo hemos hablado varias veces, ya que hacen tantas fiestas, que es que es mucha fiesta, mucha discoteca, hagamos una fiesta en la playa, de verdad, irnos a la playa a rodar con todo el equipo me encantaría. Esa escena me encantaría que pasara una playa y todos ahí, y luego cortan y ahí sigue la playa, con lo cual te tienes que ir a dormir, que te digo yo… Claro. Y si de repente alguien dijese, oye, pues las encinas ya es muy famoso, hagamos el centro de estudio de las encinas real, donde te puedes matricular, ¿lo recomendaríais? No. Pero en real… Los peligros compensan… No, hombre, no, pero como alguien se va a apuntar ahí, pero es que ¿qué quiere morir? Joder, pero bueno… No, pero nada, ¿no? Si te sale bien, ves la hostia. Es una experiencia… Yo creo que te salen psicópatas de ahí. No, no lo recomendaría, la verdad, dicen que muy buenas notas y tal, pero no sé, yo prefiero… Un precio un poco alto, ¿no? Sí, si hay muy buena educación pública, tirad para allá y la verdad que sí. Bueno, esta es la parte amable de la entrevista, porque ahora viene el vampiro del clickbait, pero primero vamos a poner un temita y enseguida seguimos en el video. Aquí seguimos, en You no te pierdas nada, cuando eres tan desordenada que el fantasma que habita tu casa te cierra los cajones y te ordena la ropa. De Vodafone You en Europa FM, y llega lo sobrenatural, o… infranatural, natural… Bueno, yo qué sé, el chico con capa, el vampiro del clickbait. ¡Uh! Está ahí, infranatural me gusta, me gusta, porque… Estás como en los suburbios de la naturaleza, en los garrabales. Soy peor, soy el lumpen natural… Joder, qué culto es el vampiro del clickbait, por favor… ¿Qué tal, cómo estáis? Bien, ¿y tú? Claudia. Muy bien. Muy bien, muy bien. En élite vestís de negro y rojo, os andáis mordiendo el cuello unos a otros… Prácticamente. Sí. ¿Hay sangre? Sí. Lo tenemos todo en común, así que… y además he venido a hacer el mal, que en élite hacéis el mal constantemente. No todos… Casi todos, no se salvan muchos, sí, no sabemos hacerlo muy bien. Me encanta eso, yo soy muy a favor del mal, así que os voy a hacer unas preguntas tramposas para intentar sacaros titulares que inviten al click, que si por mí fuera os haría preguntas sobre el Imperio Otomano y tal, porque a mí me flipa. Pues ella sabe mucho de esas cosas. ¿De Imperio Otomano precisamente igual? No tanto, pero… Pero sí, sí. Pero de historia, sí. Me gusta. ¡Uh, primer titular! ¡Uh, qué caliente! Este es el titular para el muy interesante. Vamos a… Me gusta el trivial y ya. Yo es que voy vendiendo titulares. Guay. Pero bueno, los fans de élite quieren lo que quieren. Titulares, pues de lo que es élite, ¿no? Jugositos. ¿Y qué quieren los fans de élite? Esa es la primera pregunta. ¿Qué quieren los fans de élite? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Pero tú quieres el titular? Sí. Hombre, yo es que me alimento. Sexo, ¿no? Sexo. No todo… Mira, a mí me ha sorprendido bastante… A ver cómo digo esto. A ver… Me ha sorprendido bastante el feedback porque en esta temporada es verdad que es más sexual que otras, hay más sexo, pero mucha gente ha dicho como lo que más me ha gustado han sido como las tramas, tramas, como demasiado sexo, como que la gente, ¿no? No ha apoyado mucho… ¿Pero qué quedamos? ¿Me ha gustado demasiado sexo? No, no, ha habido como demasiado, ¿no? Como que han dicho un poco eso. Entonces, yo creo que sí que son inteligentes los fans de élite y que después de tantas temporadas con los personajes, pues también les gusta ver qué les pasa a los personajes y qué nuevas tramas… El ratito, que no están follando, ¿no? Como que hay más claro… Yo creo que quieren sorprenderse, ¿no? Con cada temporada y también distraerse, ¿no? Porque al final es entretenimiento. Entonces… Y como es una serie además que está construida desde el punto casi adictivo, ¿no? Como que te la ves del tirón, un poco maratón… Que eso no se pierda es guay, yo creo que eso también ha estado bien. Sí. También es verdad que en cada temporada hay nuevos relletes, entonces eso, obviamente, pues… Chicha. Tú lares que quieren chicha. Chicha. Vale, chicha en el amplio sentido de la palabra carne como metáfora y como no metáfora. Exacto. Me parece perfecto. Yo creo que está bien. Es la sección cultural del vampiro del clickbait. Vale, ¿y qué os gustaría ver a vosotras en élite? ¡Guau! Esto es una gran pregunta, ¿no? Me la he hecho nunca. ¿Qué me gustaría ver en élite? Me gustaría ver de repente un poco más de comedia… Sí. Eso estaría genial, la comedia. ¿Sabes? Como… Yo soy muy fan de Sex Education. Pues un poco… Un rollo… La comedia esta inglesa, como inteligente, ¿no? Como que estamos muy intensos a veces en élite. Sí, total, total. Para destensar un poco. Eso. Yo creo. Eso y quizá yo… No hay gracioso de la clase en… No, tío. No van… Podrían meter a Leo Harlem de estudiante, por ejemplo… O de dire. O de director. De conserje. Ay, de conserje, no el conserje gracioso. Oiga, chaval, dejad de follar, dejad de follar, porque hay que limpiar y… No, no imito bien a Leo Harlem, no. Pero… Lo has intentado. Pero sí, solo hay que repetir dos veces la misma frase. No, pues sí, eso me encanta, que haya comedia en élite. Comedia, sí. Sí, un poco más de comedia y quizá más tiempo, que es un poco tirarme piedras en mi tejado, pero al final la serie lleva un ritmo muy frenético y pasas de un estado a otro casi sin navegar por la transición, digamos. Y eso a mí me altera mucho como espectadora. Yo soy más… Más pausada. Sí, más tranquila. O sea… Pero bueno, está bien. Está bien. O sea, quiero decir, funciona y si funciona, pues adelante. Cada gusto. Vale. La próxima temporada se va a mantener… No sé si podéis hacer spoilers, pero bueno, estaría bien un poquito. Se va a mantener el ritmo frenético, el sexo, pero también el no sexo… ¿Eso todo se va a mantener o va a haber algún cambio? No, se va a mantener. Se va a mantener. Élite puro y duro. This is élite. Élite es frenetismo… Igual a más. ¿Más? Bueno, igual sí, igual sí. ¿Hay sorpresas? Guau. ¿Sí? Sí, sí. Sí, 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 sí. Es que… Muchas. Bueno, entran dos personajes nuevos, que son Valentina Cénere y André La Moglea, un brasileño y una argentina, que vienen a revolucionarlo todo. Y la verdad es que sí, sus tramas son bastante potentotas. Son muy buenos ellos, lo han hecho muy bien. O sea, yo, vamos, el trabajo que estoy viendo es de guau. Qué gusto. Sí. Exclusiva. Vale, sí. Como exclusiva me gusta, pero me habría gustado más que 16 estrellas internacionales, sin decir el nombre, porque luego yo pongo Justin Bieber y Antonio Resines y podría haber Trau de puta madre. Podrías. Bueno, sí, lo dejamos en estrellas internacionales. Venga, venga. Se van a unir al casting de élite. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Me vale. Vale, ¿con qué palabra definiríais la serie? ¿Con una sola palabra? Hemos dicho, nos han dicho preguntas unas veces. Vale. No, pero cada temporada es una palabra diferente. Ah, qué bueno eso. ¿Y esta última, la cuarta? ¿Cuál utilizaste? Yo esta temporada utilicé extravagante. Oh. No. Sí, extravagante creo. Yo dije mucho lúdica, pero no sé muy bien por qué. ¿Lúdica? Sí. Dije lúdica, pero... Extravagante y lúdica. Me tiré todas las entrevistas diciendo lúdica y luego me gustó Martina. Muy bien. ¿Sabes cómo has dicho? Esa camilla la gente, perdona. Claro. Una entrevista a árbol. O sea, ¿no? Algo así. Pero... Sí... Como... La anterior era rojo, ¿te acuerdas? Sí. También porque... No, la segunda, porque toda la promo eran rojos, entonces era como rojo. Exacto. Yo diría diferente, eh. Creo que es una temporada completamente diferente a lo que hemos visto anteriormente. Pero habéis ido ampliando el léxico también, ¿no? Yo me quedo con diferente. Extravagante, ¿no? Esta sería negro. ¿Negro? La anterior sería blanco. Y la primera sería... Azul. ¿Azul? Yo la veo azul. ¿Por la muerte de Marina o qué? Por ejemplo, va ella de un porno. Voy leer, bueno. Si no te has visto la primera... No sé qué haces aquí. No sé qué haces aquí. No sé qué haces aquí. No sé si te has visto la primera, Kari. No se llama eso sinestesia, ¿no? Sí, sí. Eso iba a preguntar. ¿Eres sinestésica? ¿Qué es eso? Eso es que como que percibes cosas en colores, como los números. Ah, sí. Es que los números los ves de colores. Y a la gente ponerle colores también. Exacto. Ah, pues lo mismo tiene sinestesia. Mira, un titularillo. A lo mejor... Pero parece una enfermedad, no digas eso. No, no es una enfermedad. Sin amoros tienes sinestes. Al contrario. A mí me pasa eso. Es algo precioso. Es una virtud. Ah, vale, vale. Sí, sí. Un atributo extra que no tenemos la mayoría de las personas. Es verdad. Pues sí. Eso es algo guay. Eso es algo guay. Y para quitar lo guay de aquí, voy a haceros la típica pregunta casposa que os hacen seguro en todos los medios, y que seguro que saca muchos clics, por eso lo hago, que es si os liáis entre vosotros en el internet. Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Sí. Constantemente. Es como que hay una cosa ahí que en el ambiente se tiene que crear, ¿sabes? La energía. Una energía. Un vaivén. Claro, claro. Un penduleo. Yo no dejo ni hablar ya. Estoy como dentro del vaivén. Sí. Dentro de la energía. Venga, te queda una más. Venga, una más. Ahora hay que seleccionarla bien, porque me estáis dando titularcillos. Vale. La hemos liado igual con el titular. Es mentira, ¿eh? Es mentira. ¿El qué? Es totalmente mentira, ¿eh? Vale, pues el titular será, ¿será mentira que no paran de liarse? ¡No! Pues sí, no lo sabemos. Vale, ¿hasta qué edad creéis que es creíble estar en el instituto? ¿Lo dices? ¿Es alguna indirecta hacia nosotras como actrices? ¿Eh? ¿De qué? No, no, no. Es en general por todas las series y películas no es lo normal. Pero la pregunta es respecto a actores que interpretan adolescentes, ¿no? Sí, en general. O bueno, o también de la vida real, me vale. Creo que depende del cuidado. Depende de cada persona. ¿Cuál es la máxima edad para interpretar a un adolescente? Porque hemos visto casos muy jodidos. Muy jodidos. Sí, tipo deportista de élite, ¿no? No es el caso de élite… Carmen Morales… Raquel Meroño con 43 años… Con la carpeta. Hacía de… No, no, y en compañeros. ¿Cuántos tenía Antonio Hortelano? Sí, en compañeros había gente ya… Sí, sí, que ya se había acabado la FP, claramente. Pues yo creo que 26… Yo creo que depende de la herencia genética. Mira, qué perfecta esa respuesta. De la herencia genética que tengas y el momento facial en el que estés. Porque hay gente con 20 años que parece que tiene 50. Eso es así, ¿eh? No, no sé. También un poco… Luego al final es verdad que se hace muy buen trabajo, ¿no? De vestuario, de caracterización… Te ayudan a parecer más joven. Sí, es verdad que te pones el uniforme y ya pareces más joven. Sí, te lo juro. Es verdad. Y os piden que no maduréis. Oye, intentad no madurar. Está en contrato. Pues muchas gracias por eso. No puedes caer repas. Muchísimas gracias, Pablo Tenorio. Muchísimas gracias, Jordina y Claudia, por pasaros por el parquecito. Nosotros, larga vida élite. Y por supuesto, a vuestras carreras. Oye, saldréis del instituto y seguiréis haciendo cosas absolutamente maravillosas. Muchas gracias. 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 Gracias.